La captación de ingresos, así como el incremento de las acciones de control para restablecer la disciplina fiscal en medio de un contexto complejo, son algunos de los retos que asume la Oficina de Administración Tributaria de Cienfuegos. Al cierre del pasado año, casi unos 40 casos fueron tramitados por el posible delito de la evasión del fisco en la provincia. Decidimos hacer un grupo de acciones que no propiamente se consideran auditorías fiscales, sino acciones de revisión en la corrección de los aportes, vinculadas específicamente al sector que realiza ventas minoristas a la población y ahí se determinaron adeudos al presupuesto por más de 6 millones de pesos. Significar que todas estas reservas que se pudieron detectar, que se pudieron cobrar de una manera particular, tuvieron un impacto en el cumplimiento del plan de ingresos, que en un momento determinado estuvieron asociadas al enfrentamiento propiamente que estamos hoy llevando a cabo con el alza de los precios, las violaciones en cuanto a los procesos de declaración en el pago de los tributos. Actualmente Cienfuegos tiene inscritos cerca de 43 mil contribuyentes, una buena parte de ellos recae en las personas naturales. Los niveles de subdeclaración están en aumento, los niveles de evasión fiscal continúan en aumento, por tanto las personas hoy tratan de, de alguna manera por decirlo así, quizás no es la más bonita, pero muchas personas hoy todavía piensan y continúan como burlando lo que les corresponde como deber social de aportar en correspondencia con los ingresos. De ahí entonces la necesaria preparación de los funcionarios para enfrentar todos estos procesos que son necesarios en la vida y que tenemos que estar a tono con la sociedad. Un eficaz empleo de los portales tributarios para la solicitud de procesos, además de concebir el propio procedimiento al control interno para facilitar el trabajo en las diferentes instancias de la provincia, fueron algunos de los temas en los que reflexionó el colectivo de la Oficina de Administración Tributaria de Cienfuegos. La jefa nacional del gremio, María Blanca Ortega Barredo, instó a estrechar alianzas con la filial Cienfueguera de la Unión de Informáticos, de igual manera con la universidad para ampliar la matrícula de la carrera de ciclo corto del técnico superior universitario de administración tributaria, además de fortalecer conjuntamente el proceso formativo de los estudiantes. En otro momento, la directiva conoció acerca de las rutas de desarrollo y ejecución en las diferentes áreas, también cómo trabajarán las adecuaciones tributarias que distinguirán el quehacer en 2024. Con la colaboración de Nuevas Luces, Mayelin del Sol, Notisur.